Viernes 13 de mayo del 2022, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Morrillo Moreno y chequen esta imagen. Pero antes de leerla, antes de ver los datos de esta imagen, pongamos el contexto del fin de semana pasado. López Obrador tuvo una gira pedorra en Centroamérica y el Caribe. Fue a Guatemala, Honduras, Belice y Cuba. ¿A qué fue? ¿Por qué hizo esta gira pedorra? Pues fue simplemente a chantajear a los presidentes de Centroamérica y del Caribe porque se siente el muy muy, se siente Juan Camanei. ¿Por qué no va con el presidente de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Alemania, de Rusia? ¿Por qué no va con las potencias? Va nada más con los países pequeños con todo respeto. Entonces, ¿a qué fue? Pues fue a regalar el poco dinero también que tenemos los mexicanos. Fue a implementar programas de jóvenes construyendo el futuro, de Sembrando Vida. Programas que han sido un fracaso en México, pero que él quiere implementar en Centroamérica. López Obrador se siente presidente de Honduras, de Guatemala, de América Latina completa. Pero bueno, fue a Cuba también para amarrar negocio, para hacer negocio. El lunes que llegó a México dijo en su mañanera, voy a traerme 500 médicos cubanos porque no hay médicos mexicanos. Ya no hay médicos mexicanos. Se acabaron. Cuando eso sabemos que es una mentira. Y vamos a ver cómo trata el gobierno de México a los médicos mexicanos y a los médicos cubanos. A los médicos mexicanos los requisitos son tener título, una cédula profesional, tener tres años de antigüedad, trabajar sin equipo médico, trabajar sin medicamentos, porque recordemos que no hay medicinas. Y jornadas de 24 horas seguidas, con un sueldo de 9 mil pesos mensuales. Y oh sorpresa, ¿qué le ha ofertado, qué le ofreció a los médicos cubanos? En primera no estar titulado, no tener cédula profesional y una jornada de 8 horas. Y un sueldo mensual de 145 mil pesos, más un hotel de 4 estrellas, comidas incluidas y transporte del hotel al trabajo. Y esto no son datos que me saco yo, no son datos que me saco de la manga, son datos del propio gobierno federal, del propio Issste, del IMSS. Datos de la transformación de cuarta. O sea, ni robar saben. Así es como tratan a los médicos mexicanos y a los médicos cubanos. Y ¿sabe qué es lo peor? Que esos 145 mil pesos que le corresponden a cada médico cubano, no los recibe ese médico cubano, los recibe la dictadura. Los recibe el gobierno de Cuba, Díaz-Canel.